Bueno, buen día gente. Bueno, vamos a seguir este 25 de mayo con nuestro primer entrevistado porque vamos a hablar, como dijo Juan, nos vamos hasta la ciudad de Firmat porque tenemos a Joaquín Altamirano, representante de Firmat Joven. Vamos a hablar sobre música en la plaza. Buen día Joaquín, ¿cómo va? Ximena, buen día a vos, a toda la audiencia de VerTV, a todos los amigos benadenses. Entonces, como decías vos, este fin de semana largo, hoy arranca también un feliz 25 de mayo para todos y para todas. Mañana 26, vamos a hacer una actividad que ya en Firmat estamos acostumbrados desde Firmat Joven a esto que denominamos música en la plaza. Mañana viernes 26, a partir de las 15 horas, vamos a la plaza central de la ciudad, en la plaza Rivadavia, en frente del municipio, de la iglesia, o bien en el centro de la ciudad, realizando este evento que va a tener el bufet a cargo de la Promo 23. Cuando hablamos de la Promo 23, para poner en contexto también a la gente de la región, nos referimos al Instituto Virgen de la Merced, a la Escuela Comercial 421, a la Escuela Técnica 281 de Firmat, las tres escuelas secundarias que están trabajando unidas. Son 12 cursos, más o menos, que están trabajando todo para paliar la situación que tiene que ver y juntar dinero para el último año de secundaria, así que ellos van a estar realizando el bufet. Y además va a estar tocando Mauro Rey, un cantante cuartetero de la ciudad, que ha sabido pasar las líneas de Firmat y llegar a lo más alto del cuarteto cordobés, y también Samu Carranza, que es un joven DJ de Firmat. Perfecto. En cuanto al clima, porque venimos medio complicados, ¿qué pasa? Bien lo dijiste vos, venimos medio complicados, hasta hoy te digo a las 10 y media de la mañana, no es suspenderlo, lo vamos a analizar dependiendo de lo que pase en todo el jueves y también lo que pase el viernes, dicen que mañana va a llover por la mañana y va a ser frío, así que lo vamos a tratar de ver hasta último momento, la idea nuestra nunca es suspender, es tratar de hacerlo, pero bueno, no podemos exponer tampoco a la gente, ni a los técnicos y operadores de los sonidistas, ni a los equipos que se rompan, que alguien se le preocupe, también está esa cuestión de por medio, así que la idea es por ahora no suspenderlo y bueno, analizar lo que pase mañana viernes. A esperar entonces. Evento gratuito. Libre y gratuito, como te decía, a las 3 de la tarde arranca este evento, no solamente la gente de Firmal está invitada, sino que toda la región, los esperamos, como te digo, es un evento habitual que nosotros hacemos, es a partir de las 3 de la tarde, terminará 19, 20 horas como máximo, también por el frío, sabemos que estamos a fines de mayo, si bien este es un invierno atípico, que todavía no han arrancado grandes fríos, también tenemos entendido que ya viene, ya se viene el frío, así que vamos a ver qué pasa, lo climatológico en estos eventos al aire libre es fundamental, porque si te llueve o no te llueve, depende de cómo está, también incluye en el caudal de gente que puede llegar a asistir al evento. Bueno, perfecto. Bueno, vienen trabajando bastante con Firmal Joven, ¿cómo vienen con eso? Venimos ya hace 2018 trabajando, que se crea la coordinación de Firmal Joven, junto a toda la parte de Juventud, y bueno, fue una política impulsada por el gobierno de Leonel Maximino, nosotros dependemos de Betiana Pellegrini, que es la secretaria de Gobierno, y sí, venimos trabajando un montón, este año ya hasta diciembre tenemos fechas reservadas y actividades de por medio, no solamente actividades deportivas, recreativas, culturales, sino que también estamos trabajando en las escuelas, a medida que nos vaya dando la posibilidad en materia de prevención, con un grupo que se llama Preventores en Adicciones y Violencias, después tenemos varios programas, como mi experiencia laboral, un programa de medias becas que se llama Crecemos con Voz, y vamos trabajando en diferentes aristas, con diferentes secretarías también, porque eso hay que agradecérselo al Ejecutivo Municipal, que cada vez que golpeamos una puerta, cada vez que le vamos a proponer una idea, o cada vez que ya tienen alguna iniciativa, es un trabajo coordinado, y ni hablar, bueno, la Secretaría de Cultura y Educación, que es un poco con la que más trabajamos, por una cuestión que hacemos trabajos muy similares. Claro, y en cuanto a vos, Joaquín, en este año electoral, ¿te encuentra de otra manera? ¿Te postulaste? Sí, tuve la oportunidad, donde también le cuento un poco a la gente, acá en Firmat, estamos dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, el oficialismo, el Intendente Lorenel Maximino, que va por una nueva reelección, luego está también Gisela Valdecaza, que es la primera en la lista oficial, la lista que acompaña también a Maxi Pujaro, a José Corral, que dentro de esa lista van otros firmatenses de candidatos a diputados, como es Gabriel Real, Carlos Torres, María Luz Budazzi, son firmatenses que están dentro de la lista de diputados de José Corral, bueno, apoyando también al senador Luis Centro Enrico, luego a Leonel Maximino, y como te decía, Gisela Valdecaza, Joaquín Altamirano, que soy yo, voy segundo, va a tercera Mariera del Greco, cuarto Gabriel Perandones, quinta Lerí Chinalli, y sexto Nicolás Mera Lambertucci, una lista que está completamente comprometida con este proyecto que viene desde el año 99 en firmar, así que estamos todos con el ímpetu y la convicción de primero ganar la interna que tenemos, y luego en las generales poder llegar a meter dos concejales, tenemos la idea que Unidos para Cambiar Santa Fe va a meter dos concejales, queremos que Gisela Valdecaza siga siendo concejal, ella es presidenta del consejo actualmente, y que el PDP, que sería el partido al cual estoy representando, siga teniendo su banca en el consejo local. Claro, perfecto. Entonces se viene un año electoral bastante movido. ¿Cómo es vivirlo de esa manera? O sea, no tanto, si bien militando, pero dentro. Y es distinto, esta es mi segunda experiencia dentro de una lista, me pasó en el 2021, es distinto, no es lo mismo, como decías vos, militarlo, ir desde lo partidario, o acompañando, que siendo un responsable de las decisiones y de lo que vaya pasando. Para mí es hermoso, me encanta la política, lo amo, lo aprendí desde muy chico, desde toda la vida. En mi casa siempre se habló de política, siempre fue una casa política, pero para mí es algo hermoso. Es parte de un todo también, como son mi familia, como es mi novia, como son mis amigos, pero es fundamental, creo que la participación política es fundamental, más de los jóvenes. Y me tenemos una edad parecida. Sí. Vos sabés, estás en un medio de comunicación, desde nuestro lugar es seguir poniendo nuestra impronta, nuestras cabezas, nuestras ideas. Así que es fundamental la participación en todos los ámbitos, en este caso en política, pero también en las asociaciones civiles, en las cooperativas, en los clubes y demás. Perfecto. Buenísimo, entonces. Todos los éxitos para lo que se viene tanto en candidatura, y les deseo nada, un poco de suerte para ver si este clima les deja hacer el evento, y si no, bueno, en algún momento se hará. Ya tenemos reprogramado, o sea, sabemos si se suspende, está latente, tenemos una fecha en junio, en las primeras semanas de junio, para reprogramarlo, pero bueno, la idea es que mañana, viernes 26, a partir de las 15 horas se haga música en la plaza, con el DJ Samu Carranza, con Mauro Rey tocando en vivo, con el Buffet a cargo de la Promo 23. Así que esperamos y los invitamos a esta actividad libre y gratuita en la plaza Rivadavia, en la plaza central de Firmán. Bueno, muchísimas gracias Joaquín, te mando un abrazo. Muchas gracias a vos, y un saludo también a Juan Miserere, que lo vi que estaba por ahí. Sí. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con un pequeño corte y ya volvemos con más de la segunda mañana.